Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby oh Tengo una pa' mi, una pa' de la A Benji, Franklin, Aston, Martin Yo estoy, Bolin, Lucas, Spardin Poli, warning, code Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Yo suavita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Anda tatúa como los patos locos Ese cabrón ni se imagina que ahora sé quién se lo explico Mami, cómo te lo explico Yo a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico Lo he mido y lo escrito Hicieron que me juzguara que de ti yo soy No me negar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde guerra menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Yeah, 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 yeah Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Yo a otro no te me clava tu puto y los to... Gave you all the fame You'll feel no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You'll help you with the strength You'll follow with the pain All the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the love And I love you my dear See the charity and care I'll buy you plenty where All your pain I will share Haters at a work Nobody in a fair When we have been a fair I'll keep you very careful Cause my heart is full of care You're looking in my eyes You will see my life is fair Love Yeah Be the best you ever had That's when it comes to love Nobody call love Better than I had a love Come, me, come, me When I get the money We gon' make you mad Bring that your body Put it down my angle I'm not that you look Look inside my bag Tito quieren bitch Y mi bicho no se asusta Brr Te coro conmigo pa' que estés millonario Viola me con el bicho Y no se entro a lobo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La neve está buena Me cuida la merca Con mil metralletas Hey Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Tito con to, con to, con to Papi yo no comparo Todo lo que he visto es caro Por la calle tu me ve y te da un paro Papi yo te disparo La cara no es echarte un palo I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Para, para amigo ¿Qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami perreando en la pared Contra la pared Mami eso te queda bien Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Quiere que le dé un pacto Yo cometo el acto Bellaco y que chimba Tú me chinga Hágale puestres Ponte como chiringa Y si te pasa Tú vas pa' casa Y te lo doy Te lo doy No te me rindas